¡Muy buenas chavales! Y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy, 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 hoy lo que vamos a hacer es Vamos a prankear a la abuela de Neus, ¿vale? Porque si chavales, estamos en la prankster mansion Y ¿qué pasa? Pues que me dan ganas de prankear Todo el día, ¿vale? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues todavía no lo sé porque hoy no voy a elegir yo la broma, ¿vale? Hoy no la voy a elegir yo, sino que la vais a elegir Vosotros. Muchos ya sabéis que a mí me gusta Hacer muchos vídeos y muchos vídeos en los que vosotros Intervengáis, o sea, en los que vosotros colaboréis ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy fácil, lo vamos a hacer Con la aplicación de Azar. Es una aplicación De vídeo chat, con la que podéis hablar con gente De todo el mundo, ¿vale? De todo el mundo Es absolutamente gratuita y la cosa es que está Muy bien, ¿vale? Está muy bien y está muy guay. Como os he dicho Es muy fácil de usar. Simplemente te creas Un perfil, ¿vale? Te creas un perfil, eliges Aquí la región en la que quieres hablar, ¿vale? Yo voy a poner España y deslizas hacia la derecha ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Como veis, es súper fácil de usar, ¿vale? Podéis hablar con cualquier persona de cualquier parte Del mundo y la verdad es que está muy bien Vale, vamos a empezar con la búsqueda del suscriptor Buenas noches a la radio En tu música Estamos sintonizando la 107.5 Necesito que me ayudes en una cosa ¿Me puedes ayudar? Mira, estoy grabando un vídeo, ¿vale? Y le quiero hacer una broma a mi novia Pero quiero que seas tú la que decidas Qué broma le hago, ¿sí? Yo te voy a dar dos opciones Tú tienes que elegir entre la primera y la segunda Bien La primera opción es Voy a esperar a que mi novia se duerma Y cuando se duerma voy a intentar Meter a mi novia en la piscina Y la segunda es Que me voy a maquillar la cara entera Como si me hubiesen pegado, ¿vale? Y le voy a decir que he salido a la calle Y que me he peleado con todo el mundo Yo creo que la segunda es más tocha Pero tú decides El moratón Hacemos la del moratón Vale Muchas gracias por ayudarme Un besito Chao Sí que es verdad Que he podido hacer un poquito de presión ¿Vale? A la de que me peguen A la broma de que me peguen Porque me apetece mucho grabar esa broma Hace mucho tiempo que la quería grabar Y hombre Hoy era un buen día La cosa es esa Hoy lo que vamos a hacer es Me voy a maquillar la cara, ¿vale? Me voy a maquillar la cara Como si me hubiesen pegado una paliza, ¿vale? Me voy a poner el ojo morado Me voy a hacer como si el labio también lo tuviese reventado ¿Qué haces, tío? También está rayado con la piscina verde ¡Dios! Cada día está más verde Cada día está más verde Sería la polla tirar a Neos A esa piscina Tal cual Cogerla y tirarla Tal cual Sé que esta broma es un poco hardcore, ¿vale? Porque me vais a ver literalmente Como si me hubiesen partido toda la cara Como si me hubiese peleado Y yo estoy en contra de la violencia, ¿vale? No me he peleado nunca Así que tampoco sé Cómo te queda la cara después de una pelea Pero bueno Lo voy a intentar Voy a intentar que Neos se crea que me he peleado, ¿vale? Que he ido por la calle Y me he peleado Vale, no sé si va a colar No sé si va a colar Porque ya os digo Yo soy anti-violencia Yo nunca me he peleado Así que no sé muy bien lo que le voy a decir Pero voy a intentar decirle algo Que haga que Neos se crea Pues que me han pegado Vale, chavales La cosa es que Neos ahora mismo Está comprando, ¿vale? Se ha ido al supermercado con el patinete Y no creo que tardé mucho en llegar, ¿vale? Así que no me va a dar tiempo a maquillarme ahora mismo Así que lo que voy a hacer es que cuando venga Yo le voy a decir que me voy a dar una vuelta, ¿vale? Que me voy con mis amigos O lo que sea Y la cosa es que me voy a ir a casa de mi padre A maquillarme Para maquillarme lo que he hecho es Comprarme, pues, pinturas de estas De maquillaje de heridas, ¿vale? De la cara y todo eso Y un set de estos de sombras, de ojos Estas son sombras Y con esto lo que voy a hacer es como la forma del morado y todo eso No sé cómo va a salir, ¿vale? No sé si va a quedar realista la herida Si no va a quedar realista, obviamente no lo haré Pero si queda realista Voy a ir 100% a por todas Lo que sí que voy a ir haciendo es A medida que vaya teniendo la herida hecha Voy a meterme en azar Para ver cómo reacciona la gente Para ver si realmente es creíble la herida o no Así que vamos allá Vamos a esperar a que llegue Neos Y cuando llegue Neos Nos vamos para casa de mi padre Let's go Dos horas después Vale, chavales Neos está abajo Y yo lo tengo todo preparado aquí Así que lo que voy a hacer ahora es decirle a Neos Que me voy a casa de mi padre, ¿vale? Y cuando esté en casa de mi padre Pues me maquillaré y todo eso Y luego volveré Y le diré que me he peleado en la calle Y lo que sea, vale No sé lo que voy a decir No lo sé Ya lo pensaré Pero de momento voy a decirle que me voy Vamos allá, let's go Neos 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 Que yo me voy, ¿vale? Ahora ¿Cómo que te vas a dormir? ¿Te vas a sobar en serio? Pues yo me voy a casa de Guti, ¿vale? Vale, me cojo ya Vale, sí, vale Vale, vale Vale, pues Neos Escucha Me espero que te vayas a sobar Y lo dejo todo cerrado ¿Vas a tardar un rato o te vas ya? No, ya Me muero de familia O me espero entonces, ¿vale? Voy a ir lavando a los dientes y eso Cambio de última hora Neos se va a dormir Neos se va a dormir ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que no hace falta que me vayas de casa? Lo que voy a hacer es voy a esperar a que Neos se vaya a dormir Y cuando Neos se vaya a dormir Voy a hacer como que me voy Pero realmente me voy a ir a la planta de abajo, ¿vale? A la planta de abajo donde me voy a maquillar Me voy a maquillar ahí Así no hace falta que me vayas Porque tampoco hace muy buen día Y yo no sé si está mi padre en casa No, tampoco lo he mirado Así que así me aseguro que me salga todo bien Quedándome en casa Me voy a ir a la planta de abajo Y me voy a maquillar aquí Voy a hacerlo muy sigilosamente Para que Neos no me pille ¿Qué quieres? Vale, voy Neos, me voy ya, ¿vale? Luego nos vemos Me llevo llaves Vale, chavales Ahora mismo estoy en el tiso de abajo, ¿vale? Y me voy a maquillar aquí Lo malo es que no tengo espejo Y me voy a esperar a que Neos se duerma Voy a confirmar que Neos está dormida Y empezamos con la broma de Let's go Veinte minutos después Veinte minutos después Ha pasado como quince minutos Y voy a ver si me he usado a mi bella Aquí Y quedamos allá No me preocupa que le coman la de ahí Porque el color es mucho de la ¡Ayude! ¡Ayude, ayude, ayude! Vale, chavales Me he venido al lado del medio Porque aquí sí que tengo espejo Aquí sí que tengo espejo Y básicamente Me voy a poder maquillar Mucho más rápido si me veo Bueno Abajo yo creo que Es más seguro Porque no me va a escuchar Pero al no tener espejo Creo que voy a perder tiempo Así que me la voy a jugar aquí Me la voy a jugar aquí Me voy a maquillar Lo más rápido posible Y... Y veremos qué pasa Vamos allá Let's go Lo primero que tengo que hacer Es decidir Qué ojo, ¿vale? Vale, yo imagínate Que tienes delante que es ahí Y que tú eres lo japon ¿Vale? Entonces te daría aquí Vale, aquí Yo creo que aquí es creíble ¿Vale? Este ojo Este ojo Vale, de momento Parece que esté un poco morado ¿Vale? De momento parece que esté Un poco más oscuro Que lo tengo, ¿vale? Tampoco quiero hacerlo muy grande Porque no quiero que parezca Aquí un morado de toda la cara ¿Vale? Tampoco quiero que sea exagerado Porque si no Supongo que no se lo creerá No sé cómo se ve en la cámara Vale, no sé cómo se ve en la cámara Vale, le echa un poquito de lina Vale, le echa un poquito de lina Y empieza a parecer un morado Vale, no sé cómo se está Un morado La verdad que no lo sé Pero en persona Aquí empieza a parecer un morado Vale Algunos centímetros más tarde Vale, chavales Ya lo tenemos ¿Vale? Ya lo tenemos Mirad cómo hemos dejado todo esto O sea, mirad cómo está la pica De asquerosa Y ha llegado el momento De que veáis Cómo me han dejado la cara Vale, vale No sé cómo se está viendo en la cámara ¿Vale? No sé cómo se está viendo Pero en el espejo Queda súper real ¿Vale? Súper real Así que lo que voy a decir ahora Mirad, mirad el labio, chaval Si aparece literalmente Que me hayan pegado Con todo el nudillo en la boca Lo que vamos a hacer ahora es Voy a comprobar que Neus Siga durmiendo Y vamos a hacer llamadas en azar Para ver si realmente puede colar ¿Vale? Si llamo a azar Y todo el mundo me dice Dios, se ve súper falso Pues obviamente Significa que se vea muy falso Pero si la gente me dice Oh yes Parece de verdad Pues lo intentaré Más analizar Yo creo que puede colar Yo creo que puede colar Básicamente porque Yo no soy un chico agresivo Así que No creo que Neus piense Que yo haría esto Vale, chavales Me he venido a terraza Lo he dejado todo cerrado Para que no se oiga nada Pero es que en casa Ya casi no queda luz Así que lo tengo que hacer aquí Vamos a ver Cómo reacciona la gente de azar Yo todavía no me he visto Cómo se ve en el móvil ¿Eres Willer? Si, que tal, como estás? Si, no me lo creo Ay, que fuerte, tío Que me encanta, loco ¿Qué tal, tío? ¿Qué pasa, chaval? Mira lo que me han hecho, tío ¿Qué? ¿Has visto cómo me han dejado el ojo? ¿Tú qué? Yo me he defendido Pero mira Oh, madre mía Madre mía Pero que te has hecho en el ojo Pues me he peleado hoy Pues por mí me agradece mi vida Lo tengo muy mal ¡Joder! Mi madre dice que vaya al médico Pero no sé si ir Veo borroso un poco Pero tú qué harías ¿Qué diría al médico, tío? ¿Tal mal está? Tú, loco, tío Boca también, la boca Sí, aquí me han dado también otro puñetazo Está jodida la cosa ¡Madre! Vale, chavales, ha colado 100%, ¿vale? Las tres personas que he visto Las tres personas se lo han creído Así que yo creo que va a colar 100% Esta es una de las pocas zonas de la casa Donde quedan, así que voy a intentar que todo pase aquí Ahora lo que voy a hacer es que vuelvo a casa Voy a pegar un portazo para ver si no se despierta Y cuando se despierta yo voy a estar aquí fuera como súper afectado Así que vamos allá Let's go, desead mi suerte, vamos allá Algunos centímetros más tarde No sé de qué estás aquí Acabo de llegar Acabo de llegar ¿Qué te pasa? ¿Qué haces ahí? Eh, ¿qué te pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? Para, que párate, por favor ¿Pero qué ha pasado? Que me he peleado ¿Con quién? Estaba poco en la calle con el Guti Han venido los chavales a vagilar Y nos han pegado Pero Yoni, cariño, que eso... Para, no, todo es que duele, coño ¿Pero Yoni, qué hacemos? ¿Vamos al médico? No, no voy al médico Pero no, déjame, déjame Párate, por favor ¡Párate, párate, 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 párate ¡Párate, párate, 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 párate No, no tengo nada Que me duele Pero, ¿cómo no te lo doles? ¿Qué me ha quedado morado, poño? ¡Quieres que go! ¡No, díme! ¡No, chavales, yo qué sé, me lo dico conozco! ¿Pero quieres dejar de dar vueltas? ¡Párate, párate, párate, púrate! Que no pate de tocarme, que no te tengo mis ideas Pero, ¿qué vas a hacer si lo ves? ¡Nada! Pues mirá, yo no te tengo que ir al médico ¡No me digas al médico! No me digas, que no me digas al médico Me voy a dejar en una puta vuelta y te metes otro puñuelo en el otro Para, por favor A ver no me toques fuerte por favor que te piensas que es esto pues si, si yo acabo así más gente como en el caballo como en acabado, si mira como estas, tiene cara de figurada, anormal abre, abre el ojo abre más, no tienes nada aquí a ver, refregado a ver que pasa como te voy a rejear al morado a ver si se quita o no es una broma tu te crees que me ha dado que me ha dado te digo que me pegan y tu lo solucionas pegándome otra hostia que bonito eh que bonita relación te has querido que de verdad te has querido que de verdad te has querido que de verdad me la he comido entera no 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 mirame la cara y di que no parece que me haya pegado un puñetazo es que no se va es que esta super bien hecho, me he matado un monton a cerrar pues nada chavales hasta aquí el video de hoy hasta aquí la bromita de hoy la cosa es, quiero saber tu opinión cuando lo tenías tan cerca, no parece maquillaje no parece maquillaje porque no se va pero no 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 tan ni un poquito que podía ser maquillaje osea te la has querido 100% desde el principio si tenia miedo de haberme pasado de grande porque parece muy grande pero digo yo que soy un puño así tío pero no me pegas que me duele vale vale pues nada chavales hasta aquí el video de hoy solo recordaros que tenéis el link de azar en la descripción vale por si os lo queréis descargar yo suelo estar mucho por ahí así que si os la descarais posiblemente nos veamos y ahora si que si si os ha gustado el video dadle like y compartid y nosotros nos vemos en el próximo video adios personas con los ojos morados chau